Hola, ¿qué tal? Estoy encantada de saludar a Gerardo España. Él es director comercial y de marketing del grupo Flexiberia. Gerardo, muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, buenas tardes. Bueno, antes de nada, tengo que darte la enhorabuena porque el colchón FlexiQual Pocket ha sido galardonado como producto del año 2021 en innovación en la categoría de colchones. Así que enhorabuena. Muchísimas gracias. Estamos, francamente, muy contentos con el galardon. El equipo ha peleado mucho, ha luchado mucho. El equipo para concebir el producto es un producto que estamos muy orgullosos y muy contentos, por supuesto, del premio recibido. No me extraña. De hecho, creí que te iba a hacer la entrevista y tú ahí tumbado perfectamente en el colchón, que es donde mejor se puede estar. Sí, ya me gustaría. La verdad que es un poco mito pensar que los que fabricamos, digamos, colchones a productos descalzos, pues siempre se piensa que estamos un poco descalzando. La verdad es que descalzamos poco y como todo el mundo, ¿no? Pero sí, se hubiera sido una buena idea. Bueno, para la próxima lo pensamos. Lo hacemos los dos tumbados en un colchón FlexiQual Pocket. Desde luego lo dice todo. La apuesta de Flex por el cuidado y por el respeto del medio ambiente, a la vez que el confort, el facilitar, de nuevo, como siempre, la vida a quienes se tumban en esos colchones. ¿Cómo engrana la apuesta de Flex por la innovación buscando criterios más sostenibles? Ese binobio confort y sostenibilidad. Háblanos del producto. Bueno, yo creo que lo primero, porque no tiene por qué ser incompatible, es decir, el confort realmente es algo con lo que llevamos trabajando durante la historia de la compañía. Y el tema de la sostenibilidad, efectivamente, pues es un movimiento. Digamos que yo creo que la conciencia sobre cuidar el planeta va en aumento. Yo creo que incluso la crisis COVID ha podido, digamos, de alguna forma acelerar en el sentido un poco de igual nos hemos pasado, igual la naturaleza nos está devolviendo quizás lo mal que nos hemos comportado con ella. Yo creo que sí que es verdad que hay como un momento de decir, vamos a parar, vamos a cuidar más el planeta. Y la idea de sí cual, pues efectivamente yo creo que es una idea estupenda y básicamente supone con esta preocupación que tenemos de todos los plásticos, el vertido de todos los plásticos en general y muy particularmente dentro de nuestros océanos, que realmente es una pena. Y es verdad que todos los movimientos que sirvan para incentivar la recuperación de esos plásticos y por tanto darles una segunda vida, pues yo creo que es una gran oportunidad, una gran idea para desarrollarlos. Se pueden obtener y se obtienen, como es así, tejidos de altísima calidad y al mismo tiempo que estás adquiriendo un producto para tu servicio, sabes que estás teniendo un efecto secundario muy positivo para el planeta, que realmente es la limpieza de nuestros océanos. De hecho, lanzáis ese mensaje, ¿no? O sea, no solo estáis comprando un producto de calidad, un producto en el que os vais a sentir bien, a gusto, sino que además vuestras conciencias van a estar limpias porque estáis colaborando en limpiarnos nuestros océanos, ¿no? Al final es un gran incentivo para la limpieza, ¿no? Porque ya no se trata, voy a limpiarlo desinteresadamente, que está muy bien, pero si hay un incentivo puede ser realmente mucho más eficaz para el planeta. Además, buscáis no solo innovación y sostenibilidad en la fabricación de esos colchones, sino también en todo el proceso de compra, ¿no? En ese customer journey, ¿no? Desde la recogida del material, el reciclaje, el laboratorio, el transporte hasta llegar a casa. Cuéntanos un poco. Sí, es importante sobre todo optimizar, digamos, los recursos, porque los recursos no sobran y aunque uno tenga dinero para gastarlos, realmente no debemos malgastarlos, ¿no? Entonces, que intentamos tener una fábrica que consuma muy poquita energía, la menor energía posible. Intentamos que todos los embalajes del producto realmente también sean reciclados y reciclables. Entonces, intentamos también que los movimientos con los camiones, con los vehículos, que realmente sean vehículos optimizados desde el punto de vista de emisiones. Entonces, siempre, yo creo que es un círculo final que acaba, digamos, con la entrega al cliente del colchón nuevo, pero al mismo tiempo con la recogida del usado, dando un tratamiento también adecuado a ese residuo, que no es que fuera especialmente contaminante, pero realmente es un residuo molesto. Entonces, es importante recuperar ese colchón antiguo, ese colchón viejo, darle un tratamiento adecuado, totalmente acorde con respecto al medio ambiente. Gerardo, me imagino que también ha cambiado la forma de comunicar, ¿no? De llegar hasta el cliente hasta ahora, pues valían los clásicos anuncios de televisión, pero ahora, sin duda, ha cambiado nuestra forma de relacionarnos. También vosotros os habéis adaptado, ¿no? A las redes sociales, Instagram, canal de YouTube. Me imagino que también comunicáis, o os comunicáis con vuestros clientes a través de estos otros canales. Sí, joder, que sí ha cambiado. La verdad es que ha cambiado mucho, no solo ha cambiado mucho, sigue cambiando. O sea, esto no ha parado y que a veces cambia más. Es importante también decir que no hay una invalidación necesariamente de los canales, digamos, más tradicionales. Es decir, hay canales como la televisión, que obviamente siguen cumpliendo su función y de por hoy siguen siendo perfectamente válidos. Pero es verdad que la digitalización nos ha abierto un campo terrible, tremendo, sobre todo, digamos, primero porque el consumidor joven lo utiliza de una forma muy tensa, pero también la capacidad de personalización y de adecuación, digamos, de esa comunicación a los perfiles, a las necesidades, a los momentos de compra del consumidor. Entonces, ha cambiado muchísimo, está cambiando por días y realmente sí, es un cambio muy radical. Sí, porque vosotros, bueno, habéis hecho campañas súper disruptivas. Yo recuerdo esa del parto real en una cama, esa campaña que hicisteis. Entonces, ¿hacia dónde ponéis ahora el foco para llegar al consumidor? ¿Cuál es el mensaje que lanzáis? Bueno, nosotros somos una gran marca española, una marca centenaria, tenemos más de 100 años, que hay pocas marcas, digamos, formamos parte un poco del acervo cultural, digamos, comercial, cultural de los españoles. Estamos en la memoria un poco colectiva junto con otras marcas también muy entrañables. Y nosotros lo que sí queremos, obviamente, es, por supuesto, somos esa marca entrañable, pero nuestra obsesión sobre todo es demostrar que el relevo existe, es decir, que somos una marca de toda la vida, pero no solo de la vida del pasado, sino también para las generaciones futuras. Por eso un poco nuestra obsesión con una campaña que acabamos de lanzar hoy precisamente, un poco, que es un poco esa transmisión de ese saber hacer, de asegurar que los hijos siguen la tradición de los padres en cuanto, digamos, a una búsqueda de un colchón de calidad. Pero sobre todo es eso, es ese transmitir que seguimos, somos una empresa moderna, centenaria, somos una empresa con una historia muy grande, pero no somos una empresa vieja, no somos una marca vieja, somos una marca moderna, una marca que está a la última, que está a la vanguardia, y así queremos seguir durante muchísimos años. Y ese es un poquito el foco donde estamos poniendo nuestra comunicación. Queremos ser divertidos, queremos ser joviales, queremos ser lo que en realidad somos, porque somos una empresa que la plantilla nos ha rejuvenecido muchísimo, los equipos de marketing son gente muy joven, y lo que queremos realmente es dar la imagen de lo que es en realidad, es una flash joven, dinámica, que se proyecta hacia el futuro, pero que no renuncie a su historia. Estaremos pendientes de esa campaña. ¿Hablas de futuro? Vosotros la verdad es que habéis hecho de todo, habéis fabricado colchones inteligentes, que se controlaban a través de una app, de una aplicación, colchones sostenibles, colchones tecnológicos, que va a ser lo siguiente, ¿qué queda? ¿Hacia dónde vais ahora? ¿Qué más se puede hacer para facilitar la vida de la gente y el sueño de las personas? La verdad es que hay un momento que uno dice, ya, ¿qué voy a hacer? Llega un momento que casi uno dice, no se puede avanzar, siempre se puede avanzar, es cuestión de seguir dándole vueltas, pensando, observar muy bien las tendencias del mercado. Es verdad que ahora mismo estamos trabajando mucho en lo que es el colchón inteligente, ese colchón, digamos, activo, es decir, el colchón deja de ser un producto inerte, un producto pasivo al cual el cuerpo se adapta al colchón, sino que estamos trabajando en líneas y tenemos un producto tipo iBet, en el cual es el colchón el que se adapta al cuerpo. Por lo tanto, es un colchón, digamos, activo, que además me da una información de cuando yo estoy, digamos, en ese estado de semiconsciencia, porque estoy durmiendo, obviamente, pero me dice lo que ha pasado conmigo, con mi cuerpo, durante esas horas de sueño, que yo no soy consciente de lo que ha pasado. Y tengo mis informes de sueño, que yo creo que son cosas bastante interesantes, sobre todo en determinados momentos, pues es una mala racha de dormir, de trabajo, de estrés, que quiero saber cómo me afecta, digamos, a mi descanso, este tipo de cosas. En eso estamos trabajando, estamos profundizándolo, estamos avanzando, pero probablemente lo más inmediato sería la combinación de eso, un poco con la combinación con el producto natural. Es decir, yo creo que en esto del descanso hay como un poco, hay como una juxtaposición entre lo tecnológico, el futuro, pero sin olvidaros también el producto natural, porque el producto natural que está en contacto con mi cuerpo, esas lanas, esas sedas, esos algodones, esas crin de caballo, todo ese tipo de productos cada vez vamos incorporándolos más, porque igual que en el vestir, queremos que el tejido que está en contacto con nuestra piel sea natural y tenga los menores componentes artificiales. Y ahí hay un encaje interesante. La vuelta a nuestros orígenes, ¿no? O sea, la combinación esa de la tecnología con lo natural. Claro, porque además lo natural siempre tiene un punto de sostenibilidad en el sentido que se regenera lo natural, no muere. Es decir, lo natural realmente hace una explotación en la cual se va regenerando, digamos, la naturaleza, y yo aprovecho esa regeneración de la naturaleza. Por tanto, no es un consumo irreversible que hago, ¿no? Como en un combustible fósil, que lo puede ser. Una vez que he consumido petróleo, ese petróleo ya deja de existir. Pero un árbol, los árboles crecen, los árboles hay que limpiar los bosques, hay una explotación lógica de las maderas, o sea, ese tipo de cosas es importante también darles vida. Y sobre todo, es que el ser humano no queremos despegarnos de la naturaleza. Qué bonito además, mensaje bonito. Gerardo, para despedirnos de una frase muy cortita, ¿qué te parecen iniciativas como este premio producto del año? Bueno, yo creo que nos encantan y sobre todo nos gustan muchísimo porque yo creo que es cierto que los marquetinianos, los publicitarios, tendremos tendencia a hablar bien de nosotros mismos, ¿no? Está muy bien, pero claro, ¿qué vamos a decir de nosotros, no? Pero yo creo que viene muy bien, digamos, que hay un notario de la calidad, un notario, un imparcial, un tercero que de alguna forma corrobore que tus esfuerzos realmente son reales y que realmente certifique de una forma neutral realmente y por tanto te legitima realmente ese esfuerzo del producto que puede ser muy bueno, pero realmente lo tiene que decir otro que realmente que sea bueno o no lo sea. Entonces, es muy importante este tipo de galardones como producto del año porque realmente es un reconocimiento de alguien que es ajeno a nosotros. Entonces, en ese sentido, creo que ahí tiene un valor muy alto. Sin duda. Pues muchas gracias, Gerardo. Me quedo con el eslogan Do Good Sleep Well, ¿no? Haz algo bueno, duerme bien. Gracias, Gerardo. España, director comercial y de marketing del grupo Flex Iberia. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Marta, y a todos vosotros. Gracias. Gracias.